Ya me estoy volviendo loco Me hiciste llorar, me pegaste en el alma Te metiste con mi amigo, eres una vieja mala Pero el destino da vueltas, ahora ni modo y te aguasas Ahora me voy a vengar con lo que a ti más te duele Y nace una hermanita que tiene muy buen paquete Con ella yo me emparejo pa' que veas lo que se siente Y ahí le va a jugar todas las que nos pagan mal Y aquí suena la red Cuando tú escupes pa' arriba, un fruto te ha de caer Cuando tú juegas con lumbre, seguro un día te va a arder Pero cuando son amores, siempre hay que portarnos bien Ya mejor no abro la boca, ya me voy a concentrar Le voy a quitar la ropa a la que me quiere más Tú la conoces muy bien, tienes los mismos papás Ahora me voy a vengar con lo que a ti más te duele Tienes una hermanita que tiene muy buen paquete Con ella yo me emparejo pa' que veas lo que se siente Tienes una hermanita que tiene muy buen paquete